Primero trató de esquivar la señal de alto y después, cinco veces intentó engañar a las autoridades en la prueba de alcotés. Pero al final, Heriberto Espinosa no tuvo escapatoria, el alcohol lo delató. Se convirtió en el conductor temerario número 7 detenido el 25 de diciembre. De lo que es el día 23 de diciembre hasta este momento, pues nosotros ya registramos 21 personas detenidas por conducción temeraria. Solo el 24 de diciembre en la noche detuvimos a tres y para amanecer 25 se agregaron seis más. ¿Usted consumió bebidas alcohólicas caballero? Ayer sí, hoy no. ¿Cuántas se consumió ya? Ayer no le puedo decir. ¿Perdió la cuenta? Perdi la cuenta. Fue detenido cuando transitaba en la 49 Avenida Sur. Ahí y en varias partes del país hay controles vehiculares, como este en la carretera al Puerto de la Libertad, un lugar estratégico por ser paso de turistas. No es una falta de tránsito, es un delito, lo que implica que la persona va detenida en no menos de seis días. El vehículo es remitido junto con sus documentos de tránsito, es decir, la licencia y la tarjeta del vehículo. Además, el vehículo prácticamente pasa a los predios de Changayo. Esto implica en un monto económico para una persona que es detenida por conducción temeraria, cerca de mil dólares. Permítame la tarjeta y la licencia. Aunque genere unos minutos de retraso a sus destinos, los automovilistas ven positivos estos controles, porque evitan que un ebrio circule cerca de ellos y los ponga en riesgo, como se previno en este caso. La policía ha instalado en todo el país cerca de 120 controles vehiculares. Si ha tomado, no desafía a las autoridades y mejor ayúdenles a cuidar su vida y la de otros. Roxana Ruiz, Telenoticia 21.